Buenas tardes. Buenas tardes a toda la familia. Ahora que estáis todos juntos en casa os quería recomendar una lectura. Una lectura pensada para los más jóvenes, que yo creo que vais a leer todos. Se trata de Querido Vladi. Querido Vladi es una historia de amistad, de sentimientos, que contiene un secreto. El secreto de cómo mantener esa amistad a través de la distancia y de los kilómetros. ¿Sabéis cómo? Pues escribiendo cartas. Es así de sencillo y así de estupendo. Querido Vladi, una historia para todos. Una historia de sentimientos. Una historia de amistad. Editorial EDB. No os la perdáis.